Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. El día de hoy vamos a hacer nuestra lectura intuitiva en la que le vamos a preguntar al Tarot cómo es la vida de esa persona especial en este momento que no está contigo. ¿Es feliz? ¿Está contento? ¿Está trabajando? ¿Se está divirtiendo? ¿Está coqueteando? ¿Está con una persona estable? ¿Está solo? ¿Cómo está él? ¿Cómo es su vida en este momento que no está contigo? Estamos utilizando el Tarot de los Vampiros y bueno, pues ya tengo aquí las tres opciones, pero no te preocupes, aquí nada está armado, no tengo necesidad de armar tu lectura. Cuando yo comience a barajar, tú sabes que lo hago con gran intensidad para que queden las cartas bien mezcladas y para que veas que no se trata de nada arreglado. La opción número uno es esta Piedra del Sol, la opción número dos es esta Piedra Lunar y la opción número tres es esta Jadeita que es un cuarzo de color verde. Dicho lo anterior, yo te agradezco como siempre tu presencia en mi canal y espero que esta semana que está comenzando, pues sea colmada de dicha y bendiciones para ti. Te comento que toda esta semana voy a estar teniendo promociones en el canal, pero todos los días las promociones serán diferentes. Si tú te quieres enterar de la promoción vigente, tendrás que entrar a WhatsApp, ver mi estado y en el estado va a aparecer la promoción que está vigente cada día. Preguntas por ella y si te interesa, si está dentro de tus posibilidades y si la quieres contratar, me va a dar mucho gusto interactuar contigo y si no, no pasa nada. Dicho lo anterior, pues vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy. Vamos a ver, opción número uno, Piedra del Sol, opción número dos, Piedra Lunar, opción número tres, Jadeita o cuarzo de color verde. Hacemos a un lado la opción número tres, hacemos a un lado la opción número dos y vamos a comenzar con la opción número uno, que es la Piedra del Sol. ¿Cómo es la vida, perdón, cómo es la vida de tu persona especial en este momento que no está contigo? Vamos a ver, estamos comenzando con la carta del cuatro de espadas. Tengo el seis de copas, tengo el rey de espadas. Vamos a hacer las cartas un poco para acá, para que me quepan más cartas en la mesa. El colgado, el rey de bastos, el caballero de espadas, el as de copas, el caballero de bastos, el nueve de copas, el seis de bastos, el dos de oros, el tres de bastos, la rueda de la fortuna. El ocho de oros, la luna, la fuerza. Estaba esta carta boca arriba, la vamos a leer también. Mira, tengo el paje de bastos, tengo el siete de bastos. Bueno, vamos a ver. Para empezar, como mensaje adicional, pues yo te puedo decir que esta persona está como que en un tiempo de inicios, pero como si tuviera gente que no quisiera que avanzara. La carta del paje de bastos me habla de nuevas ilusiones, de nuevos comienzos, pero que se encuentran tal vez frenados en cuanto al crecimiento, esos comienzos por el siete de bastos, que tiene que ver con enemigos ocultos de esos proyectos que está teniendo esta persona. De hecho, yo te voy a hablar de su vida en términos generales y luego vamos a ver cómo le impacta el no estar contigo. Pero cuando yo veo estas cartas que me están apareciendo aquí, pues sí, yo veo una energía frenada. Estamos comenzando con un cuatro de espadas. Me habla de una persona que, pues a lo mejor no está tan bien de salud. A lo mejor pudo haber estado atravesando por un periodo de enfermedad que lo hizo como que postergar sus planes, como que postergar sus sueños. Y lo veo como que muy aletargado. Lo veo como que con una vida estancada, con una vida que no está avanzando. Y me parece que parte de eso puede tener que ver con una enfermedad en algunos casos, pero en otros casos creo que también el hecho de que tenga un seis de copas, pues me habla de alguien que está viviendo en el pasado. Si tú eres el ex de esta persona o la ex de esta persona, pues yo creo que uno de los motivos que lo está paralizando para avanzar en su propia vida, pues tiene que ver con el pasado. Es como si él quisiera que en el presente se estuvieran presentando situaciones parecidas a las que vivió anteriormente. Se está añorando el pasado. Me parece que aunado a eso, pues hay una energía de pereza. No lo veo haciendo todo lo que tiene que hacer. Y finalmente también lo veo orgulloso. Esta persona es especial en cuanto a su forma de ser, porque creo que es una persona que pone muchos pretextos para hacer las cosas con todo y que tengo energía masculina, que es energía de acción. Pues yo veo una persona que se paraliza muchísimo, como que él posterga, como que todo lo va dejando para después, como que está viviendo en el pasado. Entonces como que le llega una idea y luego como que se paraliza porque no es capaz de llevar esa idea a la práctica y luego toma acción. Pero lo hace de una manera tan atrabancada con tener el rey, perdón, el caballero de espadas, que me parece que esos avances que puede tener, pues son avances que se convierten en retroceso. Se deja fluir después de fracasar y va en búsqueda de aquello que él quiere, pero pues resulta que él tiene una energía perezosa. Fíjate cómo cuando yo veo este rey de bastos, este rey de bastos está conectado con el nueve de copas, que me habla de una persona que le gustan los placeres inmediatos. Puede ser que esté viviendo la vida loca, que esté yendo, conociendo gente, que esté teniendo vicios, que esté teniendo aventuras. Entonces esa acción está paralizada por su propia inestabilidad. Es alguien que no termina de avanzar en su vida. Es alguien que cuando yo veo las cartas que me están apareciendo en las líneas de las esquinas, en las esquinas, perdón, pues vive en el pasado. Como que quiere que todo sea de una manera como que muy romantizada. El caballero de espadas me habla de alguien que es incapaz de pensar y de reflexionar antes de actuar. La carta del tres de bastos, perdón, me habla de alguien que siempre está queriendo experimentar, que siempre le da la espalda a situaciones del pasado. Y la carta de la fuerza me habla de alguien que quiere imponer su voluntad. Creo que parte de toda esa energía caprichosa que él tiene, porque tiene energías de avance y retroceso, tiene que ver con una persona que quiere quedar por encima de los demás, que quiere demostrar su poder. Ahora, cuando yo veo la vida de esta persona en un pasado reciente, pues te repito, él me parece que si tú has formado parte de su vida, toda vez que la lectura es para ti, pues me parece que él puede estar tratando de controlar sus emociones, que esas emociones se le están saliendo de control porque está comenzando a sentir nostalgia por no estar contigo. Pero al mismo tiempo, de manera voluntaria, se mantiene alejado. Cuando toma acción, pues me parece que como lo hace de manera tan poco reflexiva, puede ser que esta persona hubiera tenido en el pasado un acercamiento contigo, pero que este acercamiento hubiera sido tan torpe que se hubiera convertido en un reclamo. ¿Por qué? Porque no reflexiona, se acerca así como que a boca de jarro y como que no mide las consecuencias de lo que hace. Actualmente, yo te puedo decir que él tiene una energía en la que aunque yo veo sentimientos con respecto a ti, porque tengo unas de copas, me habla de unos de sentimientos que están en el corazón de esta persona, que tal vez él está tratando de controlar, pero que ahí están, que lo hacen moverse, pero que al tener la carta del nueve de copas junto con el seis de bastos, pues me habla de que cuando él quiere avanzar hacia ti, pues lo que lo frena es esta energía que tiene que ver con orgullo. Es una persona que no termina de avanzar porque es orgullosa, porque es egocéntrica, porque es una persona que le gusta quedar por encima de los demás. Entonces, es como si avanzara muy lentamente, paso a paso y no quisiera, pues no quisiera terminar de dar ese paso como para tener ese acercamiento contigo. Lo veo como que queriendo experimentar nuevas formas de actuar, es decir, como que tú en un futuro cercano, aun cuando estamos hablando de cómo es su vida, pero estamos viendo cómo es su vida en este momento. Y te repito, yo veo a una persona que puede ser caprichosa, que puede ser orgullosa, que da un paso, pero que luego retrocede porque no es capaz de planear adecuadamente lo que está haciendo. Lo veo perezoso, lo veo teniendo vicios, lo veo conociendo personas, lo veo dubitativo, lo veo queriendo buscarte, pero finalmente frenándose. Pero cómo podría evolucionar esta manera de vivir que está teniendo tu persona con respecto a ti? Pues yo creo que esta persona va a terminar avanzando hacia ti y experimentando un cambio en su manera de actuar. Las tres cartas que me están apareciendo juntas, pues me hablan de una persona que va a tener un cambio en el que él va a querer dejar el pasado atrás, va a querer cambiar, pero este cambio es real, este cambio es real porque yo creo que él sí quiere experimentar nuevas formas de relacionarse contigo que tengan que ver con solucionar, solucionar cualquier problemática que hubiera tenido anteriormente. Aunque lo veo con dudas porque es una persona que te repito, yo cuando lo veo no es una persona malintencionada, no es una persona malvada, pero sí es una persona perezosa, sí es una persona inconstante. No es lo mismo ser malo o ser una persona cruel o ser irresponsable afectivamente que ser una persona inconstante. Esta persona es inconstante, es una persona que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra, pero que no hay maldad en su corazón. Entonces yo lo veo buscando solucionar un poco más adelante cualquier situación que tenga que ver contigo, sea inicial o sea de tiempo atrás, pero lo veo dudando porque así es su personalidad, su personalidad es hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. Y creo que finalmente, pues al tener la carta de la fuerza, pues es una persona que me parece que sí va a tener un avance importante, fuerte hacia ti. Ese avance va a tener que ver con, pues tal vez el comenzar algo contigo. Solo que te repito, él tiene una naturaleza y al tener la carta del tres de espadas, yo creo que este contacto que él puede tener que ver, que él puede tener contigo, pues me parece que te puede lastimar porque me parece que va a ser muy evidente el que él va a querer tener un acercamiento de naturaleza íntima y eso va a ser como que tú te sientas herida porque pienses que única y exclusivamente eso es lo que él quiere. Pues él tiene sentimientos, pero me parece que, pues te repito, es una persona inconstante, hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Y creo que, pues sí, hay algo que lo domina y que tiene que ver con la pasión y hace que él mismo se sabotee. Cuando él se acerca contigo, pues como que devela siempre lo que más le importa y lo que más le importa es lo pasional. Y aunque trata de ser discreto, pues es algo que salta a la luz. Yo creo que esta persona, aquí fíjate que yo, las cartas que me están apareciendo, que es el siete de bastos, el loco y el, y la carta del diez de oros, pues me parece que es una persona que es muy libre, es muy libre. Entonces es como si él lo pusiera resistencia a tener una estabilidad precisamente por esa personalidad tan libre y tan suelta que él tiene. ¿Cómo es su vida en este momento? Pues yo lo veo haciendo y retrocediendo en todos los ámbitos de su vida, incluyéndote a ti. Lo veo disfrutando, lo veo divirtiéndose, lo veo conociendo personas, lo veo que está a punto de tener un acercamiento contigo. No lo veo malvado, pero sí lo veo inconstante y lo veo voluble. Eso sí, voluble. ¿Cómo? ¿Qué es voluble? Pues es una persona que puede llegar a ser bipolar, que hoy quiere una cosa y mañana quiere otra. Es como yo lo estoy viendo. Bueno, pues vamos con la opción número dos, que es la piedra lunar. ¿Cómo es su vida en este momento que no está contigo? Tengo la carta del siete de copas, el cuatro de bastos, el cinco de oros, el cinco de copas. El diez de copas, el diablo, el sol, el ocho de copas, la muerte. El mundo, el paje de espadas, el diez de espadas, el diez de bastos, el as de oros. En el fondo de la lectura tengo un siete de espadas. Pues mira, yo creo que aquí estamos preguntando por una persona que tiene una familia. ¿Y cómo es su vida en este momento? Pues mira, yo creo que él sueña mucho. Él anhela muchas cosas en su propia vida. Pero al tener el siete de espadas en el fondo de la lectura, siento que él se traiciona a sí mismo. Porque no se da lo que él quiere tener. Me parece que él o ella permanece en una vida que no le llena y que no le satisface y que está traicionando a sus sueños. Esta carta del siete de copas me habla de muchos sueños, de muchos proyectos, de muchas ilusiones. Pero cuando yo lo pongo frente a la carta que me aparece en el fondo de la lectura, hay una traición. ¿Pero qué es lo que está traicionando? Pues sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos. Porque fíjate que cuando yo veo aquí esta lectura, pues yo veo que es una persona que tiene una relación estable. Pero tengo varias cartas con el número 10. Tengo el 10 de copas, tengo el 10 de espadas, tengo el 10 de bastos. Son cartas que tienen que ver con el número 10 y que me hablan de finales de ciclo. Pero que cuando estamos hablando de una relación de pareja y estamos hablando de una relación estable que tiene esta persona y preguntamos cómo es su vida, pues él está en una relación de pareja estable que está muy desgastada, muy, muy desgastada. Me parece que comienza a ser pesada esa relación y sobre todo cuando estamos... Es que aquí lo mismo te puede aplicar si tú eres la persona oficial y tu pareja se fue con alguien más. Pues esa relación por la que esa persona te abandonó ya llegó a un punto en que se desgastó porque todas las relaciones se desgastan. Muchas veces las personas se van de una relación pensando que en la otra van a encontrar la felicidad eterna. Y no es cierto. La vida es cíclica. La vida es cíclica. Todo en esta vida nace, crece, llega a la plenitud y comienza un declive y pasa absolutamente en todo, en todo. Entonces las relaciones no se escapan. Puedes pensar que estás en una relación que es aburrida, conoces a alguien y piensas que con esa persona nunca te vas a aburrir y resulta que pasa el tiempo y te aburres. Entonces, si tú eres la pareja oficial y te dejaron por alguien más, aquella relación ya está muy desgastada. Pero si tú eres el tercero, lo que está muy desgastado es el matrimonio de esa persona, porque yo lo veo en una relación estable. Y cuando hablo de estabilidad y tú puedes decir, bueno, es que me dijiste que la oficial soy yo y me hablas de una estabilidad en otro lado. Sí, porque te estoy hablando de que probablemente esa persona se fue y ya tiene mucho tiempo con la otra persona. Si ya tiene mucho tiempo con la otra persona, ya llegó el momento en que ya está cansado, ya está harto, ya se desgastó. Creo que al tener la carta del cuatro de bastos al principio, pues si me habla de una relación muy intensa, pero que ya no es lo que fue. Ya no es lo que fue. Creo que en un principio esta persona dentro de ese vínculo de esa estabilidad pudo haber sido feliz, pero después con estas dos cartas, que son dos cartas con un número cinco, pues me habla que dentro de esa unión amorosa, pues ya no hay nada. O sea, ya hay carencias, ya hay una sensación de pérdida, o sea, como que ya no me siento feliz, ya no me siento a gusto dentro de ese vínculo. Me parece que no es reciente. Esto viene de mucho tiempo atrás. Creo que si esa persona permanece dentro de ese vínculo es por una cuestión que tiene que ver con la parte económica. Y puede ser que muchas veces ahora ya se estila eso. Ya los hombres ya se fijan mucho en las posibilidades económicas de la persona a la que pretenden. Y entonces, si tú eres la pareja oficial, pues puede ser que hubiera conocido a una persona que tuviera posibilidades de ayudarlo. Porque ahora ya no es que conquisten las mujeres a un hombre y que se lo lleven y que le saquen dinero. No, ahora ya los hombres son los que eligen a mujeres prósperas para poder vivir a costa de ellas. Entonces yo creo que esta personita en un pasado, pues se sentía bien, pero ahorita ya esa relación está muy desgastada. No de ahorita ya viene de tiempo atrás y si permanece ahí es por mera comodidad. Mera comodidad. Creo que en el presente, pues él dentro de ese matrimonio que ya está desgastado, pues él está viviendo una especie de tentación. Y la tentación tiene que ver contigo. Y te repito, lo mismo es si tú eres la esposa y él se alejó y tiene ya mucho tiempo con la otra persona. Pues porque eres la tentación, pues porque ahorita no estás con él. Lo que no tenemos es lo que nos tienta y dependiendo de si tú estás teniendo distancia desde hace mucho tiempo con él o con ella, pues tú eres una tentación para él dentro de ese matrimonio desgastado. Donde él está es que yo veo esta situación de pareja totalmente muerta, totalmente muerta. Mira, tengo una carta de insatisfacción, tengo esta carta del cuatro de bastos que representa una unión feliz, alegre, estable, pues la tengo rodeada de una carta de carencias emocionales, porque esta carta tiene que ver con miseria. Hay una miseria emocional dentro de esta unión. Hay una insatisfacción. Es una relación que está totalmente muerta. Tiene la carta de la torre. No es cierto, no es la torre. Tiene la carta de la muerte. Tiene la carta. Está totalmente muerta esta relación. Entonces yo lo veo viviendo dentro de ese vínculo, pero teniendo la tentación de hacer realidad un sueño. Yo te dije que esta persona, pues lo que pasa es que se está traicionando a sí mismo. ¿Por qué? Porque en su corazón hay tres personas. Aunque él tenga una relación de pareja, él estás tú también en su corazón. Por eso se cierra, porque él está en una estabilidad que lo hace sentir mal, que lo hace sentir solo. La ilusión está en lo nuevo, en lo que no puede tener. Y aunque él mismo se pone en límites y trata de no dejarse llevar y de mantenerse indiferente o apático, pues yo creo que él se muere por abrir la comunicación. Y bueno, pues le llama mucho la atención estar contigo y tener un inicio contigo. Entonces lo veo viviendo un tiempo de tentación, sintiéndose insatisfecho en una relación que está totalmente acabada. Me parece que en un futuro cercano esto podría evolucionar en que esta persona, después de observarte, abra la comunicación. Y me parece que al tener el 10 de espadas y el 10 de bastos, aquí podría estar finiquitando lo que tiene con la otra persona que no eres tú. Y podría abrirse una nueva oportunidad contigo. Entonces esto es lo que a mí me sale. Yo espero de todo corazón, confío en que esta lectura te será de utilidad. Muchísimas gracias. Opción número 3, cuarzo verde o jadeíta. ¿Cómo es su vida en este momento que no está contigo? Tengo la carta del caballero de oros, tengo el 9 de oros, la reina de copas, el paje de copas, el caballero de copas y tengo el 3 de oros. El 7 de oros, el 7 de oros, el 2 de espadas, el 8 de espadas, el 8 de bastos, el ermitaño, el emperador, el 2 de copas, el as de espadas, el sumo sacerdote, el paje de oros. Y en el fondo de la lectura tengo un 6 de espadas. Esta persona me parece que, es que veo cartas aquí, tengo un 6 de espadas, tengo el 8 de bastos. Y tengo el caballero de oros. Pues que aquí me parece que hay una distancia, una distancia que puede ser física. Podríamos estar hablando de una relación a distancia, pero también podría ser una distancia emocional. Yo a esta persona la veo enfocada en otro tipo de objetivos, tiene objetivos de naturaleza material. Esa materia incluso podría tener que ver con una relación de pareja porque, ya lo comentaba anteriormente, pues antes a las mujeres nos tildaban de interesadas. Y decían, es que tú quieres un prospecto que tenga dinero porque eres interesada. Ahora esto se ha cambiado. Ahora los hombres buscan esa conveniencia de naturaleza económica con las mujeres. Y ahorita aquí hay un objetivo de naturaleza material. Bien, ahora yo creo que esta persona tiene, es que aquí, yo creo que esta persona tiene un buen tiempo que está solo. La carta del 9 de oros me habla de eso, pero me habla de una persona que disfruta estar solo. Me parece que es alguien que tiene un control de sus emociones cuando él está solo. Me parece que el estar solo le hace estar controlado en todo lo que tiene que ver con sus emociones. Es más, yo te puedo decir que esta persona en algún momento ha pedido orientación o ha pedido guía para encontrar un equilibrio de naturaleza emocional. Y creo que dentro de ese consejo, dentro de esa guía, y me estoy basando en esta carta que es el 3 de oros, lo que le pudieron haber aconsejado es que aprendiera a estar bien consigo mismo con este 9 de oros, que disfrutara su propia compañía, que controlara sus emociones, porque esta persona me parece que tenía bloqueos a nivel emocional, no permitía o no tenía relaciones exitosas porque es alguien que no tiene la capacidad de tener relaciones sentimentales a largo plazo, que tendía a idealizar o que tiende a idealizar. Y me parece que está en un proceso en el que si él pone distancia emocional y quiere avanzar lentamente, es porque me parece que está cumpliendo con ese consejo, con esa indicación que le pudo haber dado una persona a la que él recurrió a pedir consejo. Yo en este momento lo veo como que con ese 7 de oros, que es la primera carta que me aparece en el presente, pues lo veo muy enfocado en cosechar los frutos de su trabajo. Y ese trabajo puede ser este trabajo emocional, como que quiero verme ya completamente bien, pero también puede ser que al tener un caballero de oros, pues es una persona que también está esmerándose y está trabajando para poder materializar los sueños que tiene. Lo veo confundido, lo veo bloqueado, lo veo como que se siente atado de pies y manos, como que siente que su vida va avanzando muy lento. Tengo el ermitaño como carta final y tengo la carta del 7 de oros y estas cartas pues están en el centro, una carta de bloqueo. Yo veo que esta persona como que se esfuerza y como que siente que ya ha invertido demasiado tiempo y que no ve el resultado que está queriendo. Y me refiero tanto a la recuperación emocional como a la parte económica, como que espera un resultado, como que le confunde el que todavía ese resultado no se dé de manera total. Lo veo muy bloqueado en cuanto a sus pensamientos, luego queriendo que todo vaya muy rápido, perdiendo la paciencia y finalmente como que recluyéndose. Entonces, ¿cómo lo veo a él yo? O sea, ¿cómo es su vida? Pues yo creo que él tiene una vida en la que está como que muy, muy ensimismado, es decir, como que está muy aislado del mundo, como que haciendo demasiadas reflexiones, como que entre más piensa, más se paraliza. Pero yo lo veo que está en un tiempo de sanación, queriendo nivelar su energía, pero también como que enfocado en conseguir logros materiales. Es como si ahorita esta persona pensara o sintiera que tiene mucho tiempo esforzándose y quisiera ver los frutos de ese esfuerzo. En un futuro, si continúa evolucionando bien y sanando de manera adecuada esta persona, me parece que va a buscar el tener un acercamiento o ahora sí realizarse en el ámbito de pareja, porque tengo el emperador con el dos de copas, como que formalizar. Esta persona es como si en un futuro quisiera formalizar algo. Yo creo que si tú eres el consultante, pues esa formalización tiene que ver contigo y me parece que podría haber una propuesta o para casarse o para vivir juntos o para ascender en el nivel de compromiso. Ahorita a él yo lo veo dándole la espalda a los sentimientos, teniendo muchas dudas, teniendo que elegir entre dos caminos, pero me parece que uno de los caminos es conseguir un éxito profesional, alcanzar su equilibrio y pues recuperar toda su energía. Yo sé que a lo mejor no tiene tanto que ver contigo, pero te recuerdo que la pregunta es cómo es su vida en este momento que no está contigo. Y a esta persona yo la veo trabajando en dos frentes, trabajando en sus emociones, trabajando en su en sus proyectos y queriendo conseguir logros. Y si piensa, o sea, sí creo que va a encargarse de tener una pareja, pero en un futuro, en este momento no. Muchísimas gracias. Gracias.